Hoy siento rabia Con los artistas De sus perjuicios a sus vivas Con mis papás Con mucha gente Que nos da escuchar que dice el corazón Por favor Por favor Si desistimos Por favor Si desistimos A lo mejor Ciento que yo Cierto a tu No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.